Vamos con información en vivo en este momento, nos vamos a ir hasta Cusco, porque lo que ha ocurrido es realmente lamentable y desconcertante. Y Adiel Rueda Chalco era un artista cusqueño que se hizo muy conocido por sus esculturas hechas a base de llantas recicladas. Hacía esculturas impresionantes, transformers, figuras del fútbol, figuras de la farándula y él tenía muchísimos seguidores en las redes, era un gran peruano, un gran cusqueño, pero murió ayer porque después de un partido de fulbito se duchó, decidió ducharse y se murió, falleció. Esto ocurrió en su lugar natal, el centro poblado de Pampaquechuar. Y su esposa está pidiendo apoyo económico para cubrir los gastos del sepelio, pues su desaparición ha sido repentina. Y su escultura más lograda, para recordarlo, es la del personaje de Depredador, que alcanzaba los 10 metros de altura. Qué pena que ya no vamos a tener las esculturas, más esculturas, porque el legado que deja es impresionante y eso queda como consuelo. Pero Jenny Espino Copa está con nosotros para hablarnos de esta pérdida lamentable. Antes que nada, toda nuestra solidaridad, toda nuestra solidaridad. Jenny, por favor, lo sentimos muchísimo, lo sentimos muchísimo. Muchísimas gracias. Jenny, tranquila, tranquila. Entendemos, por supuesto, tu dolor y sé que estás frente a cámaras porque necesitas ayuda. Necesitas ayuda y nosotros estamos haciendo todo lo posible para canalizarla. Gracias por el esfuerzo, gracias por el esfuerzo. Muchísimas gracias, mami, a ustedes. Yo quisiera la verdad. Hasta ahora no asimiló la muerte de mi pareja. Es como si estaría en un sueño. Me duele mucho su partida. Por supuesto, Jenny. Te ruego un pequeño esfuerzo para ayudar a la gente también, respetando, por supuesto, tu dolor con el cual nos solidarizamos. ¿Qué pasó exactamente? Porque llama la atención esto de la ducha. No. Disculpa, nos tratamos de recordar esta parte, pero tú misma nos pediste hablar de este tema para ayudar a más personas, por favor. ¿Qué pasó? El sábado en la noche, cerca a las 9 de la noche, lo llamaron para que vaya a jugar a Oasis. Se fue y regresó cerca a las 11 de la noche. No se duchó, no se bañó, solamente se fue directo. Entró, abrí la puerta, se entró directo a dormir a mi cuarto. A la cama. Estaba echado en la cama, estaba mirando él su celular y se cansó de mirar el celular, se volteó y yo seguía mirando todavía mi celular. Y de ahí nomás, de a poco rato, él empieza como a faltarle el aire. De ahí me levanté asustada. Dani, ¿qué tienes? Dani, ¿qué tienes? Le dije. De ahí nomás él empezó a estirarse su diente, lo puso duro, lo puso. De a poco rato yo grité, llamé a mis vecinos para acudirlo. No me escucharon nadie, salía afuera a pedir taxi, tampoco encontraba a Carlos para llamarle. De ahí nomás vinieron unos amigos de él y mi esposo ya estaba ya tieso ahí, ya no podía respirar. Ya me lo llevé a mi tarde, al hospital de emergencia, pero ya había llegado cadáver y a mi pareja. Lo siento muchísimo. O sea, no llegó a ducharse. No llegó a ducharse, simplemente vino de frente a echarse a la cama. ¿Y qué te dijeron los doctores? ¿De qué sospechaban de que había fallecido? Ellos han sacado la conclusión que un infarto le ha dado. Él trataba de respirar ese ratito, abriendo su boca cinco veces, abrió su boca. Él quiso, quiso vivir, pero no, ya no pudo más. Jenny, tranquila, tranquila. Bueno, es bien fácil decirte tranquila. Sabemos lo que está pasando, has perdido tu pareja. Y gracias por la valentía de contarnos estos detalles. Y tú necesitas ayuda para su sepelio. Pero antes de llegar a ese punto, quiero decirte que Yadiel, Dani, deja un legado importantísimo. Y eso es lo que tú vas a tener como consuelo. Porque él sigue ahí vivo en sus esculturas, en su obra. Y eso lo tienes tú ahí. Y no te olvides de eso. Ha dejado un legado tu pareja. Ahí está. Y esa es su alma. Está impregnada ahí en esas esculturas. Y en... Te dejamos tranquila y vamos a canalizar la ayuda para el sepelio. Y que tengas todas las facilidades para este ritual de despedida importante. ¿Cuál es el teléfono en el que se te puede ayudar, Jenny, por favor? Es 950-38-31-34. Es mi número de celular. Cualquier apoyo. Es mi yape. Estoy con Jenny Espino. Cualquier apoyo. Les agradecería bastante. Está bien, Jenny. 950-38-31-34. 34. 950-38-31-34. Toda nuestra solidaridad, Jenny. Toda nuestra solidaridad. Gracias. Gracias, gracias. Vamos con ustedes, compañeros que también...